Audiodescripción de la serie Autorretratos de pintoras y pintores andaluces Realizado por la Asociación Calidoscope Nos encontramos frente al autorretrato de Victoria Martín del Campo, también conocida como Baríez. Pintado en óleo sobre lienzo, data hacia 1840 y sus dimensiones son 63 x 64 cm. Actualmente se encuentra en el Museo de Cádiz. Esta pintora gaditana nació en el seno de una familia burguesa en 1794. Se desconoce cómo fue su formación académica, pero se sabe que tuvo por maestro a Manuel Montano, del que recibió una educación basada en el arte y la literatura. Baríez en sus obras fue muy fiel al estilo neoclásico, aunque con un toque personal y cierta influencia romántica que nos permite situarla en el prerromanticismo. Cultivó la pintura religiosa y mitológica a través del retrato. En este autorretrato, la artista se encuentra en un perfil de tres cuartos. Esto quiere decir que no nos mira directamente desde frente ni de perfil, sino que se encuentra en una posición intermedia entre ambas. Nos muestra, de esta forma, su perfil izquierdo. Su cabeza se encuentra en la parte central del cuadro y el resto del cuerpo ocupa la parte inferior del lienzo hasta el pecho. Baríez viste con un sencillo vestido negro entallado, con el cuello y los hombros descubiertos con encajes de color blanco crudo y semi-transparentes pintados con extremo detalle, que adornan el cuello y las mangas del vestido. Lleva el cabello rizado y negro a zabache recogido en un moño alto, adornado con una diadema de un tono oro viejo. Los colores apagados, como el grisáceo del fondo, el negro de la vestimenta de la mujer y su cabello, contrastan con la piel clara del artista, que nos recuerda a la pureza de una pieza de porcelana. Es el rostro de una mujer muy joven. Su actitud es calmada y está sonriendo ligeramente. Tiene las comisuras de la boca curvadas ligeramente hacia arriba y unos ojos negros con pestañas minúsculas. Su mirada amable se clava en el espectador. Sus cejas perfiladas están totalmente relajadas, curvadas hacia arriba, lo que hace que no haya ningún pliegue en su piel y su rostro se mantenga joven, suave e impoluto. Tiene la cara redondeada, una nariz perfilada y pequeña y las mejillas ligeramente rosadas. El foco de luz se encuentra en la parte superior de nuestra derecha. Esta luz ayuda a perfilar los rasgos de la joven, iluminando su rostro y parte de su cuello. Victoria Martín quedó huérfana de madre en edad temprana. Quedó al cuidado de la segunda esposa de su padre, junto a sus tres hermanos. Victoria contrajo su primer matrimonio con Álvaro Jiménez Basurto, comerciante, que se encargó de la administración de los bienes de los tres hermanos de Martín. Pero poco después, el cordobés falleció. Victoria se volvió a casar en 1835 con Antonio María del Campo, oficial de la contaduría de aduana. Aunque su fallecimiento en 1859 tampoco le dejó bienes. En ninguno de los dos matrimonios hubo hijos, así que a la muerte de su segundo marido, Victoria quedó sola. Aunque quizás no tanto, pues tenía su pintura. Victoria Martín. 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 Gracias por ver el video.